El frío del final Siempre De pronto sin querer Empezó a caminar Se quedó el amor En soledad El sueño original No se cumplirá Si no pienso en otra oportunidad Lo haría todo igual Aunque yo supiera Que tendrías que marchar De todos modos Aunque yo supiera Igual me habrá dejado amar De todos modos Aunque yo supiera Que en tu corazón Amar será entre mí De todos modos Te hubiese amado Igual Igual Mas un amanecer Dicen que el amor En pacón se fue Sin dirección Y ya no fuimos dos Bajo el mismo sol Aunque sea Dios Aunque sea Dios No sabe a mí Él Seguro que te amé Aunque yo supiera Aunque yo supiera Que tendrías que marchar De todos modos Aunque yo supiera Aunque yo supiera No habría dejado De todos modos De todos modos Aunque yo supiera Que en tu corazón Amar será entre mí De todos modos Te hubiese amado Y ya no fuimos dos Bajo el mismo sol Aunque sea Dios No sabe a mí Él Te juro que te amé Aunque yo supiera Aunque yo supiera Que tendrías que marchar De todas las paradas Aunque yo supiera Igual me habría dejado más De todas las paradas Aunque yo supiera Que en tu corazón Amar será entre mí De todos modos De todas modos Me hubiese amado Igual De todas las paradas De todas las paradas Todas las paradas De todas las paradas